La música de mi compadre Albino Esquivel, el grupo Son de Puebla Porque en la bistecas también se hace cumbia, papá Hoy contigo, Tomás La cumbia La cumbia Cholula Oye, oye Que, que, que son Baila, sabroso Que se motive la banda, papá Escúchala Hoy contigo, Tomás Échale sabor, papi La potencia sonidera Llamada, Toto Tomás Vamos a bailar esta noche Cumbia Cumbia Cholula Escucha el ritmo y el sabor A mi compadre, el famoso Paguay Todos los indomables del sabor Báilala y gózala Zumbay Son de Puebla Ciudad del Teguá Báilala y gózala Zumbay Hola, donos Que bonita cumbia, papá Todos los traviesos boys El famoso Mickey Ya presente esta noche Hoy contigo, Tomás Para el Johnny Locos de la Guadalupe Escúchala Chupón la maldita raza loca San Cristóbal Tepe Bienvenidos hoy Hoy contigo, Tomás Viene lo más sabroso Que suenan los tambores al vino Échale sabor, papá Viene Toda la bandita San Pablito Citral Tepe Carnalitos 221 El sonido llamado Tomás El sonido llamado Tomás Mi compadre Rodri Sastre Barrio Peligroso Barrio 3 de Mayo San Juanito Izcajista Escúchala Hoy contigo, Tomás No es droga de alcohol Quiero un saludo con procesador Viene esta noche para los sesiones Juárez De 28 Colombia y Guadalupe Venga para el bicho y el pequeño Santi Siempre dos más gracias Hoy contigo, Tomás Vamos a bailar Zunke 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 El son de Puebla Christian Records San Martín Atezca El soltero más cotizado Escúchela El impresionante Tomás El poder Impresionante Esto se baila brincando y jalando brincando y jalando esa noche A mi compadre Leo Genero de iluminación Luque Slar Escúchela Hoy es el segundo aniversario Producciones Archi El ritmo y el sabor Es sin miedo al éxito papi Hoy contigo Tomás Y toda la banda Motívate papá Motívate papá Que bonito baila mi compadre Meijao De Chocorró Motívate papá Que sabor Sabroso Desde San José Buenavista Organización Dinastía Mendoza Juanca es pequeño Juanca A la organización Número uno En Banco de López Pationeros Para el Duende Para el Messi El Ojito Y toda la banda Por supuesto Bienvenidos a esta noche San Bartolo Tendopet Puebla Viene Hoy contigo Tomás Vamos a bailar Escúchela Que bonita trompeta Que bonita trompeta La pequeña sonidera Emily Hasta Santa Inés Aguatecumbia El famoso Vegeta Hasta el cielo Mi compadre Organización Vegetemanía Mi compadre Sonido Tsunami Hoy contigo Tomás Mi compadre Sonido Tsunami Desde San José Chiapa La gente de San José Chiapa El famoso Con Torrito Y toda la mandota Esta noche Hoy contigo Tomás Vamos a bailar Vamos a gozar A Juanice se va Esta es una cumbia Remasterizada Corregida y aumentada Y yo relfear ¿Qué? 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 ¿Pero qué sabor? Se motive la banda Papá Un cortico Tomás A Juanice se va Un viejo en lula La potencia sonidera Llamada Doctor Tomás Y la hermosa Isabel de Paro y Compadre Limpia Parabrisas Toda la organización Bienvenidos En esta bonita noche Un abinte Un de Spiro Un de Spiro Enоть Un de Spiro ¡ Raspberry!